La Lleva, el reality infantil internacional coproducido por Canal 44, reivindica el formato del reality show con contenidos que enseñan a los niños a aceptar y apreciar la diversidad. Así lo destacó Gabriel Torres, director de la operadora de televisión abierta de la Universidad de Guadalajara, durante la presentación del programa que se transmitirá en esta señal a partir del 26 de marzo. A partir de lo que hemos mostrado hoy, La Lleva demuestra que este reality show puede ser usado también con fines educativos de promover la diversidad cultural, el entendimiento, la tolerancia y empezando además con los más chiquitines del hogar, los principales consumidores de televisión en el mundo que son precisamente los niños y los cuales también son los más receptivos a los contenidos en la pantalla.